A, E, E, I, sonido, 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 sonido No creemos en perfecciones lunáticas Mucho menos en monos con ranchitos de sonido Competencia ¡Vángase eso coño a madre, vale! Estás en territorio Estás en territorio De la que no cree En bogones Ranchos destructores Go, 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 go Competencia Basura Go Go, 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 go Está mezclando Está mezclando DJ Gustavo Scorpion Es un DJ De alto calibre De alto calibre Escucha La música Siente Conmueve Conmueve tus sentidos Baila Disfruta Que la vida Es solo una Somos la calidad Somos la calidad en audio profesional Conformamos el equipo perfecto Somos Trifashion Trifashion Salvaje Crudo Y sin sensura Suena Suena Cero distorsión Que la vida Es solo una Y vaina Dejemos a los envidiosos La tarea de proferir injurias Y a los necios La de contestarlas La de contestarlas Al 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 Mando de este Monstruo Musical Al Mando de este Monstruo Musical Carditos Fashion El creador de Mi Fashion No joda Ey Ey Ustedes Si Ustedes Malditas brujas Espectros criminales Proyectos visuales Con lagañas Y con multivitis Locos descontrolados Ranchos Ambulantes Perolas superdotadas Etc 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 Parecen cucarachas Alborotadas Ustedes Sombras pecuecas Creen Que por tener Dos lucecitas Y tres perolitos Van a intimidarme De cuando acá Los pájaros Le disparan A las escopetas Broca En la animación Jorge el Curioso Mezclando Kibutovsky 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 Una rocoli de pueblo Mamá Pégase un popedazo Pues Música Pégase un popedazo Pues Ey bebé Ey bebé Ey bebé Paz 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 Claro que esto suena brutal Sueño Malandrito Malandrito Súbelo TRIFASHION 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 Sal malvaje Crudo Y sin censura TRIFASHION Que perra, que perra mi amiga. El terror con los terroristas. Hombre no, ustedes aquí no me ronquen, que yo sé lo tuyo. Porque no es la cantidad, es la calidad. Y la calidad no la desarrolla el equipo en solitario, sino la conexión del equipo y quien lo controla. Mi fashión. Tu iba a pedir a mi, para muchos, duélale a quien le tenga que doler. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tocame... 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 ¡Suscríbete al canal! Tocame... Tocame... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!